El día de hoy Apple sacó Logic Pro X y Final Cut Pro X para el iPad Sus aplicaciones profesionales para creativos que editan video y hacen música Yo llevo utilizando ambas de estas aplicaciones para Mac por creo que más de 10 años Y es bien emocionante verlas en el iPad porque muchas cosas cambiaron Es completamente otro flujo, está diseñada para una interfase de Touch Y te quiero mostrar en este video cómo funciona, cuáles son los beneficios Y que no es lo mismo que en la computadora Vamos a empezar Y aquí tengo ambas aplicaciones, las he estado probando los últimos días para hacerles este video Vamos a entrar primero a Final Cut Pro que yo creo que es lo que más le interesa Más que nada de los carreros de contenido Pero también la gente que hace videos familiares y de viajes y de otras cosas Es una aplicación muy profesional Es básicamente iMovie pero por mil con mucho más poder y efectos, transiciones Ahorita ven más o menos de lo que estoy platicando Acá de un lado tenemos los proyectos, aquí tenemos un preview del proyecto Puedes empezar un nuevo proyecto Y es importante notar y esto me gustó Cuando empiezas un nuevo proyecto, vamos a ponerle aquí por ejemplo Proyecto 1, formato automático Aquí puedes importar fotografías y videos directamente del iPad O desde archivos Entonces si subes archivos a la nube como lo hago yo típicamente al iCloud Drive Puedo descargarlo y empezar a editar directamente Entonces por ejemplo puedo bajar archivos en mi Mac de una cámara que grabé Los pongo en un Drive y entro aquí a Archivos Y ya los tengo listos para poder empezar aquí en el iPad Pero también puedes conectar directamente un disco duro como este Este por ejemplo es un G Drive Thunderbolt Y aquí con el puerto de Thunderbolt del iPad Con el disco duro conectado me voy acá a Archivos Y lo debería de leer, aquí está TechSantos 1 Entonces yo puedo entrar por ejemplo, no sé A este Apple TV Review que tengo por acá Y aquí están todos los videos y archivos que necesito Para poder empezar a editar Entonces me gusta que tiene mucha versatilidad De donde estás metiendo videos Ya sea de una tarjeta SD Con un adaptador, de un disco duro De la nube con archivos, de fotos directamente Mucha versatilidad con eso Y acá abajo puedes grabar con la cámara también directamente en el iPad Entonces en este proyecto es un video de WhatsApp que hice de una actualización Tengo varias tomas que ya descargué aquí Esta es una toma más de cerquita Esta es la misma toma pero de lejos donde se ve toda la mesa Y tenemos este audio porque yo grabo el audio externamente Porque tiene más calidad Entonces yo algo bien importante aquí que me deja hacer es seleccionar estos tres clips Las dos tomas diferentes y el audio Y acá abajo le doy en este botón que es el botón de multicam Entonces aquí creo un clip multicam Sincronizar utilizando el audio Perfecto El formato ahorita está en automático Pero tú lo puedes cambiar exactamente a lo que quieras Si es que tienes resolución 4K o una resolución más diferente Por ahorita lo dejo en automático porque está en 4K Le damos en crear Y en segundos Ese es el poder del procesador M2 o M1 Si tienen un iPad Pro Y en segundos ya está listo este clip que es el clip multicam Entonces tenemos aquí el audio ya sincronizado Que es el audio bueno Y tenemos estas dos tomas diferentes Entonces ya con el clip multicam acá todo junto Como pueden ver yo puedo hacer esto para ver la línea del tiempo O acercar el Apple Pencil con el iPad Pro M2 Y lo detecta a distancia Y después puede seleccionar algo que me encanta poder ver así mis videos rápido Pero el poder de multicam está aquí abajo Si nos vamos aquí a multicam tenemos esta opción de dividir y cambiar Entonces yo puedo estar viendo el video Y puedo cambiar el ángulo Quiero que se cambie ahí Y ya cambió el ángulo Hizo el corte automáticamente Y así lo estoy viendo Y vamos a decir Ah ahora quiero cambiar de regreso este ángulo Y hace el corte ahí por mí exactamente donde quiero Vamos a darle en pausa ahorita Podemos cerrar esta ventanita Y si le damos zoom aquí con dos dedos Todo el touch está intuitivo Y eso me encanta Entonces yo puedo acercarme aquí Vamos a decir que este clip quiero que empiece hasta acá Donde empiezo a hablar Y lo pongo por ahí Y ahora si quiero cambiar el multicam Vamos a decir que aquí quiero que cambie justamente la cámara Entro a multicam Y aquí agarramos este siguiente ángulo Y ahora ya puedo regresar acá Y está de este ángulo Cambia a este ángulo Y ya puedo ir jugando todo el video editándolo de esta manera El hecho de que tiene multicam y funciona así de fluido Está impresionante Y editas video mucho más rápido que estar acomodando un clip a la vez Pero si quieres meter un clip arriba Por ejemplo aquí tengo este B-roll del teléfono No está bien iluminado y los colores Porque esto está grabado en S-Log 2 creo Pero por dar un ejemplo Meto aquí este video y fácilmente lo puedo arrastrar aquí arriba Entonces si estoy mostrando algo y quiero que salga el video Se hace de esa manera y lo puedo cortar exactamente como yo quiera Aquí con los dedos vamos a decir que quiero solamente ese pedazo Más o menos zoom El touch está demasiado intuitivo y nativo Me gusta también que le puedes dejar picado aquí Y tenemos varias opciones Entonces puedes expandir los audios Por ejemplo ya tengo el audio acá abajo Puedo editar específicamente el audio Si quiero por ejemplo no sé no hablar en esa parte Y que solamente esté el B-roll en la parte de arriba Y luego empezar a hablar O sea el ajuste que tienes está igual a Final Cut El poder dividir los audios Tener multicam Arrastrarte todo Y esto lo estoy haciendo sin teclado y sin ratón Todo con los dedos Y pues con el Apple Pencil facilita algo Pero lo puedes hacer todo, todo, todo Y editar un video profesional solamente con los dedos Ahora hay muchas cosas divertidas Me voy a ir acá al demo este de Año Nuevo Lunar Nada más para dar el ejemplo Si entramos aquí Aquí tenemos uno ya armado con diferentes cosas Y música y demás Vamos a subirle un poquito al volumen Y aquí lo interesante Hay varias cosas que puedes hacer Que solamente funcionan en iPad Y está muy cool Entonces por ejemplo Vamos a darle zoom aquí Y vamos a agarrar este Timelapse Entonces por ejemplo Vamos a agarrar este timelapse Le vamos a dar más rápido Y tenemos aquí esta toma de San Francisco Y vamos a decir que yo quiero agregar algo ahí escrito Entonces está bien divertido esto Le pones aquí arriba Y yo puedo escribir No sé Vamos a poner Hola Y lo escribo de esa manera Igual y le agrego un diseñito o algo Y le damos en aceptar Y automáticamente ajusta el clip Para que salga dentro del texto Lo renderiza y lo pone encima y todo Ahora si le damos play Sale ahí Hola Exactamente como le escribí Y exactamente la distancia del clip Que está abajo O sea tiene mucha inteligencia Ajusta la velocidad de lo que lo escribí Al clip donde lo escribí Está bien impresionante Y algo que me gustó mucho también Es la granularidad Con la que puedes ver Con la llantita esta que tenemos de este lado Esta la puedes prender o apagar Aquí en la parte de arriba Y cuando tú la tocas Puedes deslizar para irte hacia adelante O hacia atrás en la línea del tiempo Ahora vamos a ver todos los efectos Y transiciones Porque tiene demasiado incluido Si te vas al botón aquí de arriba Aquí es donde tenemos todos los efectos Tenemos efectos Todos estos que se ven por aquí Si quieres agregar un desenfoque Un color Hacerlo en blanco y negro Hacer una máscara Un sombreado O sea son muchas herramientas Profesionales Que simplemente no existen En algo como iMovie O otras aplicaciones Y aquí también tenemos de audio Entonces efectos de audio Para crear más eco Menos eco Tenemos aquí monstruo Por ejemplo Vamos a probar uno de estos A ver cómo funciona Así se escucha la voz normal Y ahora vamos a agregar Este efecto de monstruo de voz Y lo podemos agregar ahí arriba Y ahora se escucha Y representa los deseos de una nueva vida Está muy cool Le baja todos los graves Si es que quieres presets O algo Lo puedes hacer de esa manera Pero este tipo de granularidad Para editar audio Y también editar video Entonces por ejemplo A ese mismo clip Yo lo puedo agarrar Y vamos a agregarle Por ejemplo No sé Este filtro de viveza Que resalta un poquito más Los colores Y se nota inmediatamente De toma a toma Y los verdes Se ven más brillantes Y los amarillos Está muy cool Te puedes meter a ajustarlo Exactamente como tú quieras Crear máscaras O sea El poder aquí está impresionante Transiciones después Entonces si yo quiero este clip Le damos play Ahí cambia bruscamente A la siguiente Que a veces es algo Que quieres hacer Pero no siempre Hay muchas transiciones Que puedes agarrar por acá Entonces Por ejemplo Esta de división La agarras La arrastras Y automáticamente Inteligentemente Le pones aquí Añadir transición Y lo agrega en medio De los dos clips Para poder verlo ahora De esa manera Estuvo bien cool Y lo impresionante Es que todo esto Funciona rápido Yo me acuerdo Cuando editaba videos Para YouTube Agregar una transición Como esa Se quedaba dando vueltas La computadora Y te tardas un buen rato O sea Agarrar un barrido Como este Y poder tirarlo ahí Y en un segundo Ya está la transición hecha Se me hace Abnormal Estamos muy acostumbrados A que los procesadores Vuelen hoy en día Pero poder hacer esto Con un iPad A mi se me hace Demasiado cool Acá tenemos títulos Entonces puedes agregar Todos estos títulos Y hay muchos Que puedes descargar Adicionales Son títulos que Simplemente nada más Aparecen O tienen varios efectos Puede entrar el título De un lado De otro lado Le puedes agregar Transiciones al título Entonces no solamente El título con su animación Sino el título Con una transición De barrido O algo más O sea La creatividad Es hasta donde tú quieras Pero si quieres Por ejemplo Una pantalla completa Agregar algo como esto Es un bumper Así le llaman Y ahí está exactamente Cómo funciona Este estilo Y puedes entrar A editarlo Obviamente Simplemente lo pulsas Y acá sale la opción Puedes cambiar El tipo de letra Entonces tenemos Todas estas tipografías El tamaño El color Mayúsculas La alineación La separación El espaciado O sea Todo puedes cambiar Del texto No es como que El preset está definido Y ya Me gusta que todos los presets Puedes entrar a ajustarlos Exactamente como tú quieres Con los colores Y las fuentes Que tú quieras Ahora tenemos fondos También Que estos yo los uso Más que nada Cuando estoy editando Video vertical Que necesito como que Un fondo Porque pues el video No cubre toda la pantalla Están muy chidos Todos estos que tiene por acá Que también los puedes personalizar Entonces por ejemplo Yo agarro este De átomo Que tiene esta animación Bastante curiosa Y la puedes poner Exactamente la distancia Que tú quieras Le puedes agregar Un texto arriba Y hay muchísimas opciones De cuáles escoger Objetos También si quieres agarrar Una figura básica Un emoji O por ejemplo Este Este botoncito De De youtube Que está muy cool O de play Hay muchísimas cosas Acá está ya incluido La campana La manita hacia arriba Yo creo que esto está pensado También para redes sociales Si quieres dejar likes Y todo eso Está muy cool Bandas sonoras Tenemos sonidos También hechos ya Específicamente Para poder utilizarlos Y poder meter estos sonidos Directamente En tu edición Ahora Otra cosa muy cool Que puedes hacer Porque tienen varias cositas Aquí de inteligencia artificial Es quitar el fondo Que esto Si lo haces En un editor Tradicional Te tardas mucho tiempo Tienes que hacer Máscaras de cada sección Y se mueve Mientras se mueve El archivo Entonces Esto lo hace De una manera Bien fácil Y está justamente Aquí Es esta La máscara De eliminación De escena Entonces por ejemplo Yo puedo agarrar Esta máscara Y soltarla Aquí dentro Y automáticamente Va a borrar Todo el fondo Lo que está Alrededor de mí Ahora No hace un trabajo Perfecto Como se ve aquí En pantalla No está perfecto Y si tienes que pensar Más o menos Cómo lo estás grabando Para poder hacer el efecto Entonces Si yo quisiera poner Por ejemplo Texto atrás de mí Haría una toma Donde yo no me mueva mucho Y un fondo sólido Y ahí si lo va a agarrar Muy bien Aquí como me estoy moviendo Mucho Batalla un poquito más Pero para algo rápido Vean esto Yo puedo agregar Este fondo degradado Si lo pongo aquí Pues obviamente Tapa toda la pantalla Pero si lo pongo En la parte de abajo Vean eso Ahora tengo completamente Otro fondo Y te puedes meter Obviamente A ajustarlo Si yo le pico por acá Vamos a hacer esto No sé así Se ve un poquito más Realista Y cómo se está moviendo Mis manos Y demás Hace un buen recorte Pero tiene un par de errores Ahí de repente Por eso digo que Está muy cool tenerlo Pero tienes que pensar Cómo lo vas a grabar antes Para tener el efecto Exactamente Como lo quieres Entonces también Títulos Si yo agarro este título Y lo pongo acá Abajo del video El título por ejemplo Lo puedes esconder aquí Atrás de tu cabeza Para que tape algo Cambias el texto Le agregas efectos Pero es una manera Muy cool De hacer este tipo De transiciones O efectos muy chidos Con máscaras De una manera Súper rápida Con Final Cut Pro Para la icon Ahora ¿Vale la pena Los 5 dólares al mes? Si haces video Absolutamente sí No hay Yo los he probado He probado Filmora He probado También ¿Cómo se llama El de TikTok? CapCut 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 es muy bueno Pero Nada al nivel De lo que es Final Cut Pro Para el iPad Ahora Para los que ya usan Final Cut Pro En la Mac No es lo mismo Definitivamente Tienes que entrar Con ojos frescos Porque esto está diseñado Para Touch Si le conectas un teclado Tienes los mismos comandos Que ya conoces Que eso está muy cool Pero hay cositas Que simplemente No se pueden hacer Entonces de repente Si te topas con trabas Yo por ejemplo Hago mucho Speed Ramping Cuando hago el B-Roll Eso es Hacer un clip más rápido Y luego más lento Se puede Pero lo tienes que hacer Individualmente No puedes seleccionar Varios clips Y ajustarlos todos Al mismo tiempo Hay varias cositas así Que te vas topando Cuando vienes de la Mac Y estás acostumbrado A editar en la Mac Yo diría Que si es la primera vez Que vas a editar O estás acostumbrado A editar en iPad Esto te va a volar La cabeza Si vienes de Mac Hay un periodo Como de transición Que tienes que agarrarle La onda Pero está Demasiado cool Y fácil Es la aplicación Más profesional Para editar video Que yo he visto En el iPad Y me faltó tocar Otros mil temas Y efectos Que tiene Pero si no Este video Duraría una hora También si vienes de Mac Tienes que tener cuidado Con plugins Si es que utilizas No sé Templates Y plugins Puede que funcionen en Mac Pero que no funcionen En el iPad Pero puedo decir Con confianza Yo antes no viajaba Con un iPad Tenía que viajar Con una Mac Para poder tener Final Cut Pro Y editar videos rápido Con esto ya pudiera Tiene una curva De aprendizaje Definitivamente Pero tiene todo Lo que necesito Para sacar Un buen video Profesional Y eso está increíble En algo tan delgado Como el iPad Y no lo puedo creer Que ya tenemos Estas aplicaciones Profesionales En esto Y está Logic Pro También Para los fans De la música Esto está Loquísimo Puedes tocar aquí mismo Teclados Y hacer mil cosas No me quiero meter Muy a fondo Porque me voy a tomar Otra hora Si les interesa Un video específicamente De Logic Pro Déjenme un comentario Por aquí abajo Pero lo divertido Que está jugar con esto Puedes diseñar todo Desde la interfase Touch con MIDI Entonces vas tocando Los tambores Y luego puedes abrir Un teclado Si quieres Y aquí tienes Todos estos sonidos Integrados Que son Miles de sonidos Diferentes Entonces aquí puedo grabar Y agarramos otro sonido Y le puedes agregar Efectos Automatización Para que se sincronice Todo perfectamente Las herramientas De música Aquí también Están Impresionantes Le puedes conectar Un teclado MIDI Para tener un teclado físico Hay demasiado Que puedes hacer Pero como dije No me quiero meter Mucho en esto Si tienes un iPad Y te interesa La producción musical O editar video Definitivamente Prueba esto Están dando Un mes gratis Creo Donde lo puedes probar Y luego ya te empieza A cobrar mensual O lo puedes pagar anual Para ahorrarte algo de dinero Pero 5 dólares Por este tipo de capacidad Para editar video O editar música A mi se me hace Impresionante Yo tuve que pagar Cuando empecé YouTube 300 dólares Por Final Cut Pro Para aprender a usarlo Y ahora con tan solo 5 dólares Puedes empezar a editar Videos Igual de profesionales Me encantaría saber Sus opiniones Sobre estas aplicaciones Las van a utilizar O no Si tienen un iPad Por ahí M1 o M2 Pueden probarlas Gratis Como dije Por un mes A ver si les gusta Pero lo que más me emociona A mi es que por fin Apple está aprovechando Los increíbles procesadores M1 o M2 Que están poniendo En sus iPads Para traer Estas aplicaciones Profesionales Como dije Editando un video Todo vuela Y lo das por hecho De que todo está volando Pero lo está renderizando En tiempo real Y haciendo máscaras Y está impresionante El poder que tienen Estas máquinas Y me da gusto Que ya lo están Aprovechando Esperemos vengan Más aplicaciones Más profesionales Pero por ahorita Si haces video O haces música Esto es un muy buen día Para ser un creador De música O de videos Y poder tener Un iPad Y llevarte esto De viaje Y tener todo tu estudio En una tableta Así de delgada Está impresionante Les dejo por aquí abajo Las ligas Para que vayan directamente A descargar las aplicaciones Si es que les interesa Porque a veces Es difícil Encontrarlas Ahí en la App Store Gracias por acompañarme Hasta el final Y si quieren ver algo En específico También déjenme Comentarios abajo A ver si hago otro video Más a profundidad Con detalles Y tutoriales Y demás Gracias por acompañarme Hasta el final Nos vemos pronto Peace Peace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!